Hola, estamos en la décimo cuarta clase de pintura de la caja previsional y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante ya que se viene la exposición del taller y esto tiene que ver con la curaduría o el armado de la obra por lo general nosotros tenemos muchas veces alguien encargado en un museo, una galería o un evento en general una curaduría, esto bueno en España se suele llamar comisariada, una exposición comisariada es como cuando uno le da algo a una persona y esa persona se encarga de ordenar la idea no solo la idea sino la obra en el espacio así que vamos a estar ahora trabajando sobre eso vamos a ver diferentes formas de curaduría que existen en los museos y en las galerías cuando nosotros hablamos de curaduría por ejemplo la exposición del año pasado en donde estuvimos varias personas trabajando para más o menos ordenar en el espacio que teníamos todas las obras de los alumnos los que se acuerden de esta experiencia bueno ya más o menos habrán visto que en nuestro caso primero se recolectó la obra se recolectó todas las obras de diferentes tamaños diferentes estilos diferentes formas de resolución con respecto al marco obras que iban con marco obras que iban sin marco con el bastidor obras enmarcadas con vidrio que necesitan como todo objeto que se va a mostrar pensemos en una vidriera de una casa de ropa de una casa de zapatos o hasta en una ferretería hagámonos la idea de todos los elementos que yo quiero mostrar y vender al público o simplemente como pasa en un museo mostrar las diferentes opciones que hay para ver las obras si hablamos de museo nosotros no sé si alguien tuvo la oportunidad de ir al Genaro Pérez pero bueno prontamente estaré el que quiera ir vamos a coordinar un día puede ser cualquier día de la semana eso necesito que vayamos aceitándolo para tener un encuentro y presencial no solo en el museo sino que nos veamos y podamos analizar lo que les estoy comentando en el Genaro Pérez se volvió a por así decirlo a la curaduría de la vieja usanza ¿por qué me refiero a esto? porque prácticamente están desde el piso hasta el techo las pinturas que no suele ser común se solía hacer en galerías de los años 50 de los años 30 o también en principio del siglo XX uno entraba en una galería de arte y veía abarrotado casi hasta puesto en el techo una cantidad X de obra que más o menos por la similitud de de estilo o el uso de cierta forma en el color cierto uso del color tamaños entonces se iban encastrando todas las obras obviamente si nos sentamos en un museo hay alguien encargado de la curaduría por lo general en la mayoría de las galerías de arte y museos hay alguien encargado de la curaduría ¿por qué? porque vamos a ver que este personaje llamado curador estoy hablando mucho del curador viene a limpiar a ordenar y a hacer destacar la idea primaria de la exposición se ve a trabajar sobre la naturaleza se ve a trabajar sobre la figura humana estoy recordando ciertas salas algunas salas de el Museo Nacional de Bellas Artes si si pueden hacer hay museos yo voy a buscar a ver cuál tiene un recorrido virtual sobre las salas entonces algunas están ordenadas por temática o por año por ejemplo en el Museo Nacional hay una gran sala de por ejemplo de desnudos de del siglo pasado o del va perdón del siglo XIX están las obras un poquitito más contemporáneas a esas en otra sala se puede ver Modigliani Lucio Fontana en otra sala muy muy linda está Degas está Tululu 3 está Van Gogh ahora ha sido reformulado todo eso hubo como un recambio de obra en el Museo Nacional y era es como bueno como ordenar por si yo voy tengo un estante en mi placa yo ordeno pantalones pulobres remeras porque lo hago en nuestro caso ahí ya sigo en nuestro caso lo hacemos por orden para para ser mucho más práctico y no perder tiempo como me pasa a mí en la zona de medias que no las no las junto por par sino que las dejo todas mezcladas como para ir trabajando la memoria entonces ah esta donde la vi la vi por acá bueno por algo uno ordena las cosas en su casa en su trabajo o en las vidrieras que yo les cuento que vamos viendo por la calle se trata de muchas veces mostrar lo que está de moda adelante como la tendencia que está ordenada por colores salvo que sea algo muy caótico y bizarro se llena se pone en cualquier cosa una al lado de la otra pero por lo general eso solamente se ve en casa de ropa usada o como cuando uno compra saldos en un en un local que tiene un recipiente de equis con un montón de ropa toda mezclada eso es para ir y hurgar que suele ser cuando yo voy hay galerías de arte que tienen ordenadas por artistas las obras por lo general en papel o en algún soporte rígido que yo voy pasando se acuerdan cuando íbamos a ver discos a alguna disquería nosotros íbamos pasando los discos y más o menos estaban ordenadas por estilo rock clásico folclore bueno pasa lo mismo en la galería de arte y también pasa lo mismo en el museo se trata de hacer por lo general un orden cronológico en un museo en donde uno vaya puede elegir qué tipo de obra va a ir a ver la diferencia la tenemos ya en la galería de arte que por ejemplo se puede hacer una mezcla de diferentes artistas pero también se hace con un criterio y eso es lo que vamos a entrar a analizar ahora porque viene el comisario o el curador a ordenar todo esto todo este cúmulo de obras o sea todo lo subjetivo se necesita alguien objetivo externo porque si si es curada por los mismos artistas van a decir no yo quiero mi obra en este lugar no yo quiero entienden más o menos a dónde voy bueno ya que estamos hablando de esto vamos a hablar de el espacio el espacio es muy importante tiene sus pros y sus contras hay veces que en un espacio tengo tengo alguna ventana que me da una luz natural tenemos el espacio de ciencias económicas que es muy particular por un lado como les he dicho está ordenado por esos paneles que nos van van a dar un límite de tamaño de obra porque si no al haber al tener hagan memoria cuando fueron al consejo al tener una pared o sea una superficie que en este caso son movibles una superficie con un color ocre con bordes de color madera tirando a caoba o oscuro eso nos hace de marco preferencial es como un límite salvo que yo pongo una obra que pueda luchar con todo ese ruido visual estamos hablando ya de ruido visual del espacio por eso en este caso para la exposición yo quiero o sea voy a auspiciar de curador porque conozco la obra de ustedes y voy a ir tratando de buscar el mejor lugar para cada una de ellas ¿por qué les digo esto? porque suele pasar que hay obras muy potentes muy fuertes en color o en gran tamaño que pueden hacer ver a una obra menor con otro tratamiento pueden por así decirlo hablando abundamente pueden comérsela a la obra tener tanta fuerza tener tanta fuerza esa pintura que la otra se va a ver mucho más pequeña entonces yo tengo que tratar de buscar el lugar al igual que ustedes cuando decoran su casa cuando ponen algo en la pared tratan de que medianamente se vea si tengo un sillón unas cortinas al lado o una ventana o van a ver sillas apoyadas ahí bueno tengo que tratar también de ver que no sufra ningún daño la obra me ha pasado que en exposiciones por criterio del curador la obra ha sido quien recuerda la exposición de bastón del moro que hice el año pasado fue muy interesante la curación porque se acumuló obra en una esquina en vez de ponerla una al lado de la otra y la volvió más interesante a la obra se pudo ver sin interrupción porque más o menos todas en todas predominaba un naranja ya les voy a mandar la foto de la exposición otras fueron tendidas colgadas con un alambre en donde era el criterio del curador no que no hacía falta el bastidor es mucho más contemporáneo esto que les cuento ¿no? porque porque hablamos de esto porque se viene nuestra exposición y sería muy interesante que por lo menos en un ratito me acuerdo que Zulema Norris ahí no me acuerdo unas dos personas más me ayudaron entonces también otra de las cosas que tenemos acá en el en el consejo tenemos un pasillo otro pasillo en realidad es un pasillo con una diagonal una recta donde tenemos esos paneles para poner la obra tenemos un ventanal y volvemos a tener otro pasillo ¿qué es lo que pasa en ese pasillo? fíjense la pared es casi negra es un color de un marrón oscuro por eso yo hablaba de un caoba y en esa obra en ese lugar se presta para poner obras que por ejemplo tengan el marco del mismo color que el panel entonces obras que sean pequeñas y que el panel se la coma a la obra porque no nos olvidemos que también tenemos el ruido visual de las cadenas en donde se cuelga la obra como que ya está ordenado de esa forma en cambio nosotros tenemos un poco más de libertad en esos pequeños pasillos que les cuento que van en diagonal ahí pueden ir las obras con vidrio pueden ir obras por ahí que hasta que no tenga bastidor puede ser en algún fibro fácil con una madera también eso es lo importante ¿no? nosotros tenemos que cuidar para llegar a un buen a un buen resultado curatorial que más o menos las obras estén bien presentadas y por lo general es lo este este criterio curatorial está en todos lados por eso yo les digo salvo un compraventa o una casa de ropa usada que está todo abarrotado hay un orden visual hay como una historia que quiere contar también también me estaba acordando ahora de el texto curatorial que es lo que yo veo que en este caso voy a hacer un texto curatorial vamos a ir por así decirlo sofisticando nuestro trabajo no quiere decir que eso lo vuelva complejo a la pintura sino cómo voy a presentar esa pintura qué texto va a apoyar el trabajo de ustedes y yo quiero en este caso me encantaría se va a tomar como una clase entonces por ahí bueno los vamos a ir coordinando porque tengo todavía si bien exponemos el 13 de septiembre no tengo la fecha para ir a montar que eso se está viendo en estos días y bueno en eso estaría bueno que también participemos con opiniones no mira me parece que esta obra puede quedar mejor acá hay veces que se nivela la obra desde una línea de arriba hay veces que se toma el punto medio de los ojos o sea todas las obras sean del tamaño que sean van a estar a la altura del ojo no de mi altura porque soy medio bajito pero de una persona normal por eso les digo que esto esto que estamos viendo hoy día es muy importante porque si algún día tienen la oportunidad de de ayudar a algún artista de hacer una exposición vamos a tener que tener en cuenta mucho el espacio la disposición de las luces la cantidad de luces por lo general se pide un un mapa de plantas o sea necesito saber dónde hay aberturas dónde dónde va por dónde va a pasar la gente porque hay veces que se hace un recorrido visual por la historia de este artista o varios artistas entonces van a ser cosas muy importantes para tener en cuenta hay veces que la obra se siente sofocada es cuando cuando yo estoy en el colectivo está muy lleno de si no tengo la libertad para poder estar como debo estar y estamos hablando de una obra puede ser que una obra esté sea grande para ese espacio entonces se la ve comprimida y no se no se la puede apreciar bien hay veces que he visto tantas obras de este tamaño en el Rijksmuseum en Holanda de mucho o sea casi todas del mismo tamaño con un muy buen marco pero lo particular era que toda una sala de 8 metros por 8 había en el medio de cada sala eran no sé 40 pinturas de distintos autores pero del mismo tamaño y estilo era pintura flamenca por lo general la pintura flamenca es es chica porque también no hay espacio y tengo paisaje bueno que era lo particular de esta de esta exposición de esta sala que en el medio había algo que llamaba la atención y eran pinturas con muchísima luz una potencia pero pinturitas chiquitas estamos hablando y eran de Rembrandt y después me voy a la otra mitad de la sala Rembrandt todos los otros eran por así decirlo discípulos entonces fíjense como se pensó esa sala si yo la mejor la potencia la pongo en una esquina no se va a apreciar entonces tengo que tener en cuenta el espacio otra de las cosas que tengo que tener en cuenta como hablamos recién es la iluminación porque por ahí más vale poner menos obras pero que se vean bien a poner o sea yo tengo una sola luz bueno puedo poner dos obras juntas pero también no es lo mismo poner una obra azul al lado al lado de una verde que una obra roja al lado de una azul muchas veces no quedan bien así pero sí al correrlas al cambiarlas de lugar se potencian eso es lo que estamos hablando es tener el ojo fino para decir eso no queda bien ahí eso está buenísimo ahí mira cómo se luce esa obra me pasó en una exposición que era un cubo un cubo blanco con una puerta de ingreso como si yo entro por el medio tengo un espacio acá toda esta pared libre toda esta pared libre y una pequeña puertita al fondo entonces ¿qué hizo el curador? acumuló mucha obra en la esquina entonces yo llegaba y tenía todo el cúmulo de obra en toda esta pared había silencio no había nada y habían dos obras una cuando yo entraba una acá atrás y una ahí y tres obras de este lado cuando yo también entraba del lado izquierdo entonces con la obra si yo hubiera puesto la obra una al lado de otra hubiera sido aburrido y capaz que no me entraban todas las obras entonces acumulando de una forma como un damero haciendo que juegue una al lado de la otra ¿no? como estuvimos hablando ahí funcionó la curaduría me ayudó muchísimo si bien la obra mía es potente por el color pero hay que equilibrar eso imagínense ocho obras para que ninguna se vea mal y todas sean importantes otra exposición que fue muy interesante que el curador ordenó por como si fuera el día la noche algunas que tenían mucha luz entonces las puso juntas otras que eran más nocturnas y con más azul las puso en otras pero bien dispuestas no de esta forma sino que las iban moviendo una un poco más arriba una un poco más abajo entonces había un recorrido visual muy interesante porque se podían apreciar por ahí me acuerdo que había una obra violeta que quedó solita y esa obra se veía tan bien ahí que si lo hubiera acumulado con la otra se hubiera perdido por la vibración del color también tenemos que tener en cuenta eso que cómo voy a presentar lo que estoy presentando lo que estoy yo quiero que se vea de la mejor forma ¿entienden? es como es muy importante porque por lo general nadie lo ve a ese trabajo yo veo ah me gustó esa pintura no me gustó esta pero siempre hay alguien por atrás que hace esta magia que a los artistas nos ayuda ¿por qué? porque nos saca de ese mundo subjetivo ay me gusta esta obra me pasó también en el museo Carafa que esta obra había una obra que me encantaba y el el tipo dijo no, no va no funciona acá con todo el contexto y la sacaron entienden que entendió que iba a molestar y no se iba a apreciar tal cual si hubiera tenido más espacio si capaz entraba en una en una pared sola entonces también esto es para tener en cuenta como les dije si voy a armar una vidriera si voy a a decorar mi casa que bueno no es lo mismo cuando uno entra a una casa de antigüedad ahí hay mucho ruido visual y capaz si tuviera un poco más de espacio si se pueden ver los objetos mucho más solos y se pueden apreciar de otra forma bueno ya más o menos hemos visto que va a depender todo este trabajo del espacio de las luces del ruido visual del ruido visual que yo tenga de la obra que tenga para mostrar de la cantidad de obra de la de la factura de la obra o sea como está resuelta y bueno es algo importante que cuando uno entre a un museo que sería estaría buenísimo que nos juntemos para ir al Género Pérez no solo que hay obra que nunca ha sido vista expuesta sino que es interesante para que veamos este criterio curatorial por ejemplo cuando uno va a entrar al Género Pérez hay esculturas en madera sobre el piso de parque es un trabajo malísimo entonces también hay aciertos y errores se ve que ahí nadie le dijo que tenían que poner una base de algún color o ponerla en un piso de granito en vez de piso de parque bueno capaz que no lo vieron bueno espero que les haya gustado esta clase muchísimas gracias han estado muy están muy buenos los trabajos la verdad que estoy orgulloso porque cada vez progresamos mucho más más progresan y por favor recuerden de ir mandando la obra de ir enmarcando con tiempo si hace falta alguna ayuda bueno nos ponemos entre todos pero por favor he visto muy buenos trabajos y quiero que todos expongan aunque sea un dibujito en papel le vamos a encontrar la forma para que se luzca como debe desde ya un gran abrazo gracias a Mariano gracias a la caja y gracias a usted le mando un gran abrazo beso para que se luzca y le mando un gran abrazo y le mando un gran abrazo